Quiero estar en paz De libertad, de libertad De que no se le da Solo voy a ir a la fiesta Manila, el malo se porta Estoy esperando que no se le da Quiero estar en paz Quiero estar en paz Quiero, quiero, quiero Quiero estar en paz 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 Quiero estar en paz